El libro de Leila Guerriero 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 pero leí la primera frase es el de Leila y leí el de Leila que quiero y no leí el de todo creo que es viniendo de mí es el mejor elogio antes de tomarme un adjetivo como inclinable, increíble no, y el segundo elogio que me parece que es un elogio es casi una obligación de toda gran irónica es vuelve interesante un tema que para mí nada me interesa al menos hacer en el mundo de hecho el tema del malambo es una cosa que durante mi infancia me traumatizó ¿están bien? sí, porque bueno, no, porque también yo van a me voy a recordar en mi infancia pero bueno, mis padres se divorciaban continuamente como divorcistas seriales entonces los fines de semana yo los pasaba con mis abuelas un abuelo había desaparecido muerto, o sea que eran abuelas y una de las salidas era ir a circos uno era el de Camitos Balá que era un cómic argentino y otro era el de José Marrone y dentro del circo argentino el malambo estaba incluido como una especie de disciplina acrobática malabar entonces yo tenía la suerte de ir al malambo con goleadoras eso es como una especie de dos bolas de huesos puestas en cuero y si no tenía la mala suerte mis abuelas muy preocupadas por los traumas que yo podía tener por el divorcio de mis padres sucesivos se preocupaban en conseguir muy buenas localidades en la primera fila entonces claro uno veía a estas personas que venían con goleadoras e inmediatamente pensaba que se les iba a escapar y me iba a morir decapitado o que iba a padecer un traumatismo cerebral entonces el trauma era mucho más grande que el posible trauma en el bolso de mis padres volviendo al libro de Lega o sea que atravesaste el trauma con el libro no, es que realmente jamás pensé que había sido tan interesante detrás de Marambo primero de una especie de festivalero, olímpico, concursal y después creo que me pasó lo mismo que me pasó con otros tres libros de las clínicas como los de Gaita Lese o sobre temas que no me interesan en absoluto y que uno los lee por el placer de la persona es algo que es importante que también estén en la clínica la buena clínica tiene que ser informativa y debe estar muy bien escrita como es el caso de las clínicas de ley de Gaita entonces también como toda clínica me tienen unas ciertas dudas que quiero ilustrar delante de todos ustedes una es el título me sorprendió mucho el adjetivo sencilla que no sé si es un adjetivo senaliano o chiforiano que en su historia sencilla que es un título muy atractivo la primera pregunta que tenía para hacer era porque porque te parece que es una historia sencilla de una auditoría compleja por el mentor ¿te puedo pedir el micrófono? gracias ¿no se falta el micrófono? sí, mejor bueno, antes que nada gracias a todos por estar acá en la central porque estamos sin espacio y a Rodrigo que como bien dijo junto al doctor Martín Caparrós en general en el laboratorio Rodrigo lo dijo pero bueno fue mi primer editor en serio la periodista página 30 así que sí que me conoce desde el inicio yo le debo mucho a este hombre la historia en realidad a mí cuando pensé en el título una historia sencilla el otro título posible era un plan simple que me gustaba mucho también es una novela no hay policial claro hay un policial pero es que una historia sencilla hay una película que tiene un director que hay un personaje maravilloso que se llama David Lynch ah, verdad es el actor es la historia no sé si la han visto es una historia muy sencilla de un señor muy viejito que tiene necesita como dos boletas para promoverse y no promoverse y un día extraña a su hermano con el que no se habla desde hace demasiados años quizás porque siente que ya está como a punto de morir y decide emprender un largo viaje a través del país gringo a buscar a su hermano a bordo de un tractorcito a cortar el pasto y la historia es simplemente esa las cosas que le van pasando al viejo durante ese trayecto que un montón de tiempo piensa que no se va no vamos a morir digamos porque está como en casa a punto de morir no le pasa absolutamente nada extraordinario y cuando llega a la casa del hermano se abre la puerta y el hermano es Harry Dean Stanton que me parece un actor formidable que es de Paris, Texas y simplemente abre la puerta se sientan en el timbre bajo la galería y se ponen a mirar las estrellas y eso es todo y la película de David Lynch esa película a mí me gusta mucho David Lynch pero esta película de él es la menos David Lynch de todas es una película súper clásica absolutamente contenida sin ningún tipo de artificio y me pareció que el hecho de irlo llevar a este título que era como casi que era el mismo título de la película remitir un poco esa idea de historias sencillas en las que no pasa absolutamente nada y sin embargo pasa absolutamente todo no sé si logré eso en el libro pero la idea era un poco esa como me di cuenta rápidamente que yo iba a contar una historia que era como la épica de un tipo común no hay toda la épica digamos del protagonista del libro que se llama Rodolfo González Alcántara que es el bailarín de Marambú que protagoniza un poco la historia del libro un poco no de todo es un tipo súper sumamente común digamos pero crece sobre el escenario sobre el escenario es una especie de bestia bestia salvaje realmente toda la épica está puesta ahí bajo el escenario podría decir que es una persona sumamente sumamente común entonces por eso es lo de sencilla una persona sencilla dueña de una historia sencilla cuando en algún momento es consciente de que van a escribir un libro sobre él deja de ser sencilla o sigue siendo sencilla sigue siendo sencilla en realidad es el que está en la compada es el que está en la compada sí es ese tipo que a mí me parece igual a Johnny Le así que bueno también pueden copiar el libro porque mide con la foto de Johnny Depp en la tarjeta no es igual al entretenido sí mide con un metro menos porque no tiene como el mismo festival de pómulos o sea Johnny Depp podría después de haber leído el libro podría ser la película pero no se parece no siempre podemos proponérselo pero no se transforma porque la idea de estar tanto tipo con un tipo te transforma en alguien completamente invisible o sea ya al final para Rodolfo era como alguien que anda por ahí digamos pero no te está resuscando todo el tiempo en el libro en ningún momento decís que se parece Johnny Depp no ¿por qué? porque preferí describirlo de una manera más digna no es un dato es un dato interesante que te parezca igual a Johnny Depp porque es lo que que es lo que no se pone en el libro porque no fui de mi editor entonces no 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 me parece que en el libro bueno no sé pero pero me parece que hay un momento en el que yo había avanzado mucho con la escritura y me di cuenta que no le había descrito a él nunca físicamente y entonces en el primer encuentro que tenemos en Buenos Aires hay como una descripción el tipo realmente es como una especie de corsario con esa barbita y no como un tipo muy y recuerdas a Jack Sparrow que no quiere sí claro es como Jack Sparrow y ya decir que le aparecieron a Jack Sparrow o el personaje era más complicado ya y hay otro libro tuyo que recopila varios perfiles y varios artículos que llama Frutos extraños ¿no? sí ¿cuál es la diferencia entre una historia sencilla y un fruto? o sea por ejemplo a partir de ahora cuando te sientes frente a una crónica hay una forma de pensar no esta es una historia otra historia sencilla o esto va a ser un fruto extraño ¿hay una diferencia entre un fruto extraño o una historia sencilla? no no creo mira los frutos extraños recopilaban una cantidad de historias que eran había hay alguna gente muy extraña había un señor que era realmente un tipo bueno gigante que me da dos metros y medio eran vidas más extraordinarias siento yo la vida de una envenenadora ¿qué más había ahí? la chica una Romina Tejerina que fue un caso muy conocido en la Argentina una chica que quedó embarazada y parió a su bebé en el baño había ocultado su embarazo entonces en el mismo momento en que nació el bebé la mató a cuchilladas así bueno había como asesinos había que pasas a mierda es como el macho entonces digo era gente que se salía más de la norma de todas maneras un poco más un poco más no, para nada es lo contrario de los freaks de todas maneras a mí me da un poco de horror el tema de la clasificación y de pensar como ah bueno entonces ahora en más solo voy a hacer historias de freaks o solo voy a hacer historias de gente anodina y las voy a transformar en héroes o solo voy a hacer eso me da como un horror como haber encontrado el truco y creo que siempre uno tiene que buscar la de la incomodidad esto para mí es una incomodidad pero al mismo tiempo en el libro lo contás la génesis es igual a la de la sangre fría de Capote es un artículo que lees en un periódico me interesaba también eso si un tronista lee el periódico o lee la realidad de otra manera o la lee como cualquier otro y porque dice esto sí esto no como es el proceso creo que pero no quiero si te interesaba el malambo no estaba traumatizada porque a mí me llevaban al circo de marrón me camatizaban otras cosas pero alguna vez me dijiste hoy que me gustaría aprender a bailar el malambo no, no, nunca o sea, si ves el pie de un malambista al minuto te das cuenta que eso nunca puede ser para un ser humano es una empanada es una especie como de cúmulo de caldo de caldo de dos que se suben unos arriba de otros dolores permanentes Rodolfo de hecho desde que dejó de bailar como dejó el entrenamiento está teniendo una enorme cantidad de dolores y problemas en el cuerpo empezando por los pies digamos no, la verdad es que no además es un baile demasiado como muy masculino o sea, solo lo practican los hombres los niñitos y los hombres no, no, no había nada ahí como de que a mí me interesara además, usualmente no quiero hacer las cosas que hacen mis entrevistados digamos o sea no me dan ganas de matarme ni te sacuchillazos o todo no, bueno es un caso extremo es un caso muy extremo envenenar gente no, no pero bueno pero te interesa alguna mínima afinidad folclórica la música folclórica te interesa la folclora argentina te interesa no, yo me acuerdo que una vez te conté que mi mamá cantaba zambas en mi casa y que a mí eso me emocionaba mucho cuando yo era chiquita y vos te procediste con espanto en Página 30 como acabas de contar pero me reconozco no me reconozco pero me reconozco en mi casa sí así que no, no, no la verdad es que el mundo del folclore para mí es un mundo completamente ademático es un mundo asociado a algunas ideas con las que yo no acuerdo digo como los nacionalismos extremos pero así como está el método actoral del lactostudio de Brando y todo esto hay un método algo parecido a un método actoral a la hora de la crónica digamos hay que tener una mínima compensación relación abducción o es la vida o te funciona mucho más estar completamente desde afuera y ser como una especie de extraterrestre que visita planetas y a mí me funciona más ser como la mosca en la pared que te terminas mimetizando y no te terminan viendo la gente no se molesta por eso los observados en algún momento no, porque no terminás desapareciendo bastante o sea siempre hay un nivel como de digamos que uno está no es que realmente no existe esto que te transformas en alguien invisible digamos o sea hay gente como que es más reticente un poco más paranoica hay gente que está más a la defensiva digo te pasa el año pasado a tener entrevistados que incluso viéndolos muchas veces los entrevistados están como a la defensiva no era el caso de este de Rodolfo pero lo que termina pasando después de mucho tiempo que estás con la gente de la edad es que empieza a pasar esta cosa que uno desaparece de una manera muy rara bueno pero desaparecemos si desaparece o por ejemplo terminaste o el otro hace te hace el favor de pensar no pues ya pero si escribiste el libro terminaste el libro hay acento argentino o sea sí me voy quiero decir entonces el malambo es una cosa como una máscara que te quitas y la tiras o un vestido de vidas y ya nunca más en la vida o el malambo te va a seguir interesando hasta que te mueras va a haber una especie de pequeña resonancia ahí que haciendo zaping por ejemplo en televisión si ves una transmisión te vas a quedar o vas a cambiar de canal rápidamente si no quieres saber nada más de esto supongo que este año me quedaré mirando pero no hay temas que te llaman más o te convocan como se dice más durante más tiempo digamos pero yo soy bastante desprendida de las cosas una vez que termino las historias como que me voy y me voy de Rodolfo por ejemplo yo no puedo decir que a pesar de que tuvimos tres años o dos años y medio yo no puedo decir que sea amiga obviamente existe un nexo ¿y él? no, yo creo que no tampoco o sea digamos no, eso es la madrina de un hijo de él nace la semana que viene un hijo de él pero sí por ejemplo creo que es humano ir a visitarlos al hospital cuando el niño es 20 digo me parece que es como sentido común y que eso no igual el libro se ha escrito digamos y si hubiera nacido el chico en la mitad del reportaje no hubiera sido igual pero me parece que ahí hay que aplicar una cuestión de sentido común y lo contrario sería impostar una actitud de lejanía que bueno uno no puede tenerla a mí me sale natural cuando te vas una barra muy fría pero esa distancia con la persona me sale natural una sola vez en todos estos años quedé muy cercana y hoy puedo decir que son algunos de mis amigos más cercanos con un grupo de entrevistados que fue el grupo argentino de antropología forense que es un grupo de gente en la argentina que se dedica a buscar los retos de los desaparecidos en la dictadura restituir la identidad y restituir los retos cuando los familiares están encuentros y a esos familiares esa fue la única vez o sea no no con un que se yo con la cumple con un termo juica por ejemplo cada vez que saco un libro se lo llevo a su casa pero yo no es mi amigo o sea me da muchísimo pudor pero con este grupo sí lo cual me dificultaría mucho volver a escribir sobre ellos entonces se acaba ya perdón ¿no? ¿atendré? ¿no? vamos a ver ¿cómo salió de eso? claro me parece es de la cadena sueca no quería leer un fragmento del libro una parte que para mí es como el momento de Rocky Balboa ¿no? del libro de postura lo leía hasta casi me pongo de pie y le... es como Rocky Balboa lancé mi pulgo al cielo entonces voy a leerlo primero y luego te quiero hacer una pregunta respecto a este momento la guitarra de Fernando Castro parece una tormenta de amenazas un presagio suena como si una luz como si las piedras como si los truenos como si el último día de la tierra Rodolfo entra el escenario por el costado hace unos pasos y se detiene para medir la magnitud de su tarea después camina hasta el centro y avanza hacia el público con tres pasos sigilosos como una animada de acento él dice que las piernas separadas los brazos a los lados las manos con los dedos tensos la guitarra desgrana un acorde redondo bien frisado y Rodolfo deja dos golpes sobre la madera ¡tac! ¡tac! y desde ese momento el malamo transcurre en algún lugar entre la tierra y el cielo las piernas de Rodolfo parecen águilas encendidas y él perdido en algún lugar que no es de este mundo apuesto y fatal altivo como un árbol transparente como un aire de jazmines aquí hay un momento para ponerlo y entender pero bueno se alza con brutalidad se alza perdón perdón se alza con brutalidad sobre la filirana de los dedos se derrumba cosea buge con la astucia de un felino se desliza con la gracia de un ciervo es una avalancha y es el mar y es la espuma que corona y al final clava un pie sobre las tablas y se queda ahí sereno y limpio venible como una tormenta de sangre y con un gesto sobrador se arregla la chaqueta como quien dice aquí no pasó nada se incline se incline en una reverencia se toca la calera con la punta de un dedo da media vuelta y se va entonces corro detrás del escenario y lo que encuentro allí es tierra abrazada sí no puedo creerlo nada fantasmas de navidades pasadas Rodolfo y Fernando se abrazan en un abrazo mudo como dos hombres que se le han empezado entonces la pregunta mía es ¿es lo he estado listo? no, no sé que ocurrió y es cierto y que es el momento en que se produce triunfo etcétera etcétera cuando lo ves lo ves así o lo ves así a posteriori o lo no me lo digo que lo exageres pero quiero decir hasta donde tiene espacio lugar y derecho el ojo particular de un dictazo de la realidad quiero decir ¿cuánto de esto es este hombre en porcentajes imposibles y cuánto es Leila Leila no digo que me parezca mal pero me interesa saber cuáles son los límites y se caen los otros límites Pásale Gracias No, mira yo creo que me parece a mí que lo que así como una descripción de un lugar en un texto en una crónica nunca puede ser un inventario de muebles o una entrevista no es una declaración jurídica de grabada de me parece para hacer para trasladar al lector para hacer la cámara para hacer los ojos del lector ahí vos no podés hacer una descripción como clínica clínica de movió el pie hacia la izquierda después lo apuntó en el piso ya lo vi de lo que se trata creo yo a lo mejor me equivoco es de transmitir una emoción o sea de recuperar esa emoción y la emoción que yo sentí en ese momento sí digamos además a ver con el tema de las escenas del baile uno casi nunca puede contar esto de manera fiaciente porque toda reflexión que hace sobre lo que uno escribe me parece que es aposteriólico y si lo haces antes es como una aplicación de una fórmula pero en este caso del libro yo sí supe desde el principio que no podía exagerar con esas escenas como los que acababa de leer lo que digo o sea creo que hay cuatro en todo el libro y dos pertenecen al baile de Rodolfo y el baile con el que se juega todo en el que se juega a ver si gana o no gana está como fuera de campo no se cuenta no se nada no se relata se lo deja al lector con la posibilidad de que todo haya salido muy mal es una decisión también debería preguntar sobre ese momento es una decisión de escritora de no ficción o de una escritora de ficción por ejemplo que sí de no ficción porque digo o sea tenés todo el derecho del mundo a manejar el suspenso lo que vale a mí me parece es la mirada de uno sobre eso yo con esos bailes los reviví viendo los videos de Rodolfo con cada uno de esos bailes yo tomo muchas notas de todas maneras cuando 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 voy y cuando voy haciendo el reporteo tratar de que esas notas porque esto en el fondo funciona un poco como una crónica de viaje si no quiere porque en realidad lo que pasaba era que yo iba a la borde y que ese pueblito donde pasa todo esto me iba y después eso si no estaba como una parada atento eso pasaba se le parecía no había manera de volver a revivir eso entonces había como muchos registros en fotografías en videos en textuales entonces para reconstruir cada uno de esos momentos digamos apellé a mi mapa del momento o sea pasé de vuelta el video de Rodolfo en ese momento y de la foto y de los otros concursantes también y lo que a mí me parece es que en principio digo la mirada de un autor siempre tiene que estar de eso se trata o sea si no es eso con un inventario de muebles una descripción clínica de movimientos que era lo que menos importaba a mí me parece que lo que tenía que llevarle al lector era la capacidad tremenda de que no sé que tiene Rodolfo o que tiene un tipo que declama bien un poema es una especie como de no te hacen nada no te tocan pero vos sentís un impacto físico con eso y ese es el desafío para un cronista profesional quiero decir también es el equivalente a lo que sería el estilo para un novelista o sea la última instancia del que hace el literario que es desarrollar un estilo propio es el equivalente a un cronista así que ¿cuál es esto? ¿acancé? Yo creo que a mí me parece primero que nada si no hay historia no hay crónica o sea me parece que es básicamente el periodismo y la historia tiene que estar contada y todas las cosas básicas del periodismo que es como cuando etcétera tiene que estar contada el libro podía estar divinamente escrito y no contar absolutamente nada no contar la historia del malambo no decir de dónde viene todo eso sería una falla me parece o sea no es nada más como periodismo con adornos pero yo sí creo que si no hay estilo no hay nada a mí sí me interesa la búsqueda de una voz los autores que más me interesan son los autores que tienen un estilo como claro como definido en la crónica también en todo ¿y quiénes son? en la crónica bueno el otro doctor el doctor Caparrós que está por ahí atrás el doctor Caparrós a quien le veo tantísimo el otro partero el otro partero el otro partero vamos que digamos de quien aprendí un montón de cosas aún cosas que no sospecha que aprendí digamos bueno se resalta sí supongo ¿cómo? perdón no, no bueno y después en la ficción yo creo que para mí mi forma mi estilo cambió mucho después que yo descubrí una autora que se llama Lorin Moore a mí eso me hizo como Nicolás Coe pero por qué no le cuento hablando de Lorin Moore el cuento este famoso de la la de pediatría el de la de pediatría cuando llevan al bebé si es es más es más de lo que si esta gente la única clase de gente que hay aquí igual funciona un cuento que está incluido en el libro de los pájaros de América cuando lo leíste primera vez lo leíste como si fuera una crónica o un cuento no, un cuento un cuento yo soy medio precámbrica en eso o sea a mí me igual sé que Lorin Moore tuvo un problema con su bebé y que se yo le preste y le preste y se rió un poco en mi pregunta pero pero digamos me parece también que es un poco no sé tampoco no soy sonza digo todos los escritores de ficción incluso los de ciencia ficción inventan y eso crean a partir de una cosa real pero para mí el punto en el periodismo es que los hechos hayan sucedido esto que vos decís es como uno termina por ahí defendiendo el derecho a usar una metáfora que es como un derecho así con la voz de un estilo de una voz ¿no? o pensarse diez veces un adjetivo no sé hazte un colocón con un poema o con una música antes de escribir algo que sabés que te va a exigir un grado de sensibilidad más fina más refinada bueno cuando escribía cuando yo pensaba mucho en este poema de Lorca la luna bajó a la fragua con su polizón de narcos o sea digo no tiene nada que ver lo que yo escribí con eso pero esa imagen blanca de esa cosa como plástica me recordaba mucho el escribo que se esparca un blanco que son los chicos que bailan debajo de Chilipá ese movimiento como tan plástico bueno qué sé yo no sé uno apela como a todo lo que uno pensó o vio etcétera por eso no quiere decir que invente digamos porque si no se va a dar claro y en el contexto de todo lo anterior lo que decíamos recién cómo se explica o se justifica o se o se elige o se opta por una frase final del libro tan rotunda y tan literaria que es yo no lo vi llorar pero lloraba que es casi una contradicción del oficio de la crónica porque estás diciendo no lo vi no estuve ahí pero lloraba no pero vos podés reconstruir escenas en las que no estuviste de alguna manera yo supe eso que estaba llorando pero Rodolfo me lo contó él se ocultó de todos hasta de la mujer para llorar yo sí vi que besaba las prendas o sea el punto es que cuando ellos ganan el campeonato de Malambo la borde no pueden o sea el mismo Malambo que los coronas y el Malambo que no se aliquila ellos no pueden volver a bailar a nivel profesional nunca más en ningún otro festival ni la Argentina ni el mundo entonces cuando el campeón se despoja de su ropa ahí como besaba la ropa y la guardaban en un bolso diciendo no sé como el tipo que se condena a sí mismo y por supuesto bueno la relación con Rodolfo siguió después de eso volvimos ellos fueron para otro lado pues en Buenos Aires volvimos a hablar ¿le oyó el libro o él? lo leyó la semana pasada ¿y qué te dijo? lloró y se rió yo no lo vi llorar pero lloraba otra vez una vez más sí pero no sí él me igual digamos para mí el reporteo terminó ahí con ese momento del festival pero sí después hablé por teléfono vino a casa y nos encontramos por una última entrevista y ahí le pedí que me contara como había sido para él ese momento súper fuerte el final final digamos y dije bueno yo te vi besar la ropa porque es una bandera los trapos es una cosa muy rara y me dijo y sí pero nadie se dio cuenta y mientras yo iba besando la ropa lloraba porque parece una cosa bastante extraña es como la tragedia griega o el mito antiguo es esto que cuando se consagran ya después no pueden nunca más ni siquiera revalidar el título se acaba no se acaba o sea puede participar en cuarteto sí pero ya está o sea que vos su carrera sí de hecho todos se engordan Rodolfo engordó como 10 kilos pero es un alivio también eso a diferencia de los boxeadores que tienen que volver a que le sigan pegando y seguir pegando ellos para revalidar imagínate que mañana te ganas el premio Dios quiera y te dicen mire usted se gana este premio chejos con faldas pero no puede escribir nunca más o te ganas yo acepto yo acepto el novel y además acepto el euro millón más que el novel claro el novel me parece completamente necesario es raro cuando compite para una cuestión que tiene algo creativo artístico supongo que quiere hay una cuestión de ambición y de querer seguir haciendo eso y a mí lo que me parecía rarísimo de esto era como ganar para inmolarse miren en que grado de exigencia física que tiene el malambo hay un punto también de aguante y de inversión monetaria porque gastan mucha plata en entrenarse entonces uno se puede hacer a lo largo de mucho tiempo pero creo que hubo un solo campeón eso que después que se presentó justo después que el libro ya estaba impreso en otro festival que es de Cosquín bueno y hicieron la guerra o sea lo lapilaron vivo por poco como lo peor que puedes hacer presentar como igual bueno yo entiendo de lo particular del libro a lo general de Benina Guerriero entonces me encontré con un periodista en mi blog que te había conocido no voy a decir quién es y que me dijo que me sorprendió muchísimo el grado no me dijo que me sorprendió muchísimo el grado de énfasis defensa convencimiento y casi apostolado que hacías de la no ficción no contra la ficción pero decir que yo nunca voy a escribir ficción pero eso también me sorprende mucho porque cuando te conocí yo y cuando empezaste a trabajar y todo esto yo pensé que vas directo hacia la ficción y la no ficción era una especie de divertido no a mí me es una cuestión alimenticia que era la manera de entonces me interesaba saber eso como 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 yo tengo una teoría porque naciste en Funim ¿no? sí entonces una teoría que yo tenía es que como en Funim nació Eva Perón también ¿no? nació Eva Perón es bueno siempre en Funim todos los sientes se pelean pero es bueno que es la segunda más grande historia jamás contada después de la de Jesucristo digamos la de Eva Perón sí me imagino pensé que si el grado de una irrealidad tan real o de una realidad tan irreal como la historia de Eva Perón a la gente que nacía en Funim se dedicaba a escribir no los convertía inmediatamente en cronistas porque sentían que no había ficción posible de superar esto ¿no? la historia de Eva Perón una chica a Colgar que llegara a Capital que llegara a lo más alto que muere de cáncer que su cadáver se lo roban no hay novela más tal vez más interesante que eso entonces ¿cómo que esa cosa sería? no, quería saber si había un momento en tu vida donde dijiste voy a ser cronista y no voy a ser escritora o no voy a ser no cronista cuando no, yo creo que fue como cuando llegué al cronismo que en realidad se trabaja como periodista por un cuento un cuento una un cuento de ficción digamos que dejé en Página 12 y empecé a trabajar en Página 30 que era la revista donde Rodrigo era editor en ese momento digamos como que mi primer trabajo lo logré por ese punto o sea dejé un cuento en el diario lo publicaron y el director del diario me ofreció Jorge Lunata en ese momento me ofreció trabajar en Página 30 muy poco tiempo después pero yo también creía que iba a escribir ficción o sea de hecho yo no sabía pero además leí muchísimas ficción mucho más ficción por eso y no hay una especie de el último verano salieron unos textos en el país que se anunciaban como el gran debut de Leila que vieron en la ficción con que le habían conseguido corromperte o llevarte al lado oscuro de la fuerza como en Star Wars eran todos textos que tenían reporteos no sabía que bien que eran pero pero no hay pero a nivel íntimo no hay ninguna tentación en ese sentido o a su incapacidad o a su incapacidad supongo que es una incapacidad y supongo que digo como todo uno termina siendo una mezcla como de sus habilidades y de sus inhabilidades de una remotísima posible habilidad para escribir una ficción y de una inhabilidad a lo mejor para seguir el camino de la ficción lo que a mí me pasa básicamente es que yo no siento como que agregándole muchas veces me ha dicho ah persisto por el primer libro que escribí que es la suicida del fin del mundo son dos equipos muy jóvenes que se matan en un pueblo de la Patagonia se suicidan entonces todo el mundo me decía ah pero con esa historia podrías tener una novela alucinante a mí no me parecía claramente que la fuerza de la historia estaba en que durante un año y medio en un pueblito de la Patagonia petrolero con un 30% de desempleo 24 ya ni sé se habían matado 12 tipos que eran muy conocidos o sea personajes como muy emblemáticos tipo el bañero no siento como que mi imaginación le pueda aportar a eso nada pero hay gente que sí lo hace y lo hace estupendamente por suerte y yo lo disfruto como lectora lo que no siento es que yo pueda aportar supongo pueda hacer la historia más interesante poniéndole cosas de ficción o sea a mí lo que me parece alucinante es que un tipo como este que vive en una especie como de la cosa no es extraordinaria del mundo que pasa como a 400 kilómetros de mi casa en un mundo chiquitito que aspira a ser famoso para 10.000 personas en el país y que entrega su vida y que si yo pasa como a la vuelta o sea lo extraordinario que está a la vuelta de esto eso parece alucinante me parece como que no hay mucho que a mí me pasa te repito o sea digo a mí no me gusta esta confrontación entre qué es mejor si la ficción se me parece absurdo pero eso es otra cosa que quería preguntarte que me parece que en un tiempo a esta parte hay como un especial sacar pecho de los cronistas como ahora la gran literatura latinoamericana es la crónica y no la ficción hay como una especie de... no, no veo lectores ávidos de crónicas no veo gente abalanzándose para leer eso no indica no, no, pero en términos de calidad o en términos de arte no, creo que hay cosas que son muy buenas y otras cosas que siguen siendo muy, muy, muy malas que muchas veces publica no alcanza digo, yo veo cosas publicadas a veces y digo o sea, no no lo hubiera publicado no, no, no creo que sí creo que hay más gente tratando de hacerlo y eso me da como entusiasmo y alegría porque el entusiasmo como que derrama digo, la generación que viene por ahí como entre la gente más joven que viene como después de uno y qué sé yo yo veo que hay como un entusiasmo y me parece también que hay como un envalentonamiento a mí me molesta mucho mi vida en cronista por ejemplo yo soy periodista el cronista ya a esta altura me parece como una cosa pretenciosa conocerse pero pero también creo que bueno que es necesario como digo definir un objeto en este tiempo se habla mucho de la crónica o se empezó a hablar a mí me parece que es saludable haber dicho bueno a ver este es el vaso rompamoslo discutamoslo discutamoslo hagamoslo de nuevo pensemoslo odiemoslo hagamos algo pero esto es la cosa y eso que esa parte me parece saludable lo que no me parece saludable es como lo otro ¿no? como esto soy cronista bueno Marika Marcos escribió un texto súper interesante contra los cronistas en algún momento y dijo ya todo lo que se podía decir al respecto bien Martín yo le pregunté cuando vino que talese aquí a a Barcelona a no sé si todos sus tres años como yo le preguntaba ¿no? ¿qué le parecía esto de cuando todo el mundo estuviera con las cámaras de los teléfonos que todo el mundo diera testimonio constantemente que eso subiera a Youtube y que la realidad estuviera invadida por diferentes testimonios y los blogs y todo él me dijo que dijo dos cosas pero me dijo que todavía le preocupaba mucho de que todavía siguen apareciendo nuevas imágenes de la caída del World Trade Center que le parecía un poco extraño siguen apareciendo diferentes ángulos de los edificios que hay en el mundo y en cuanto a la proliferación de testimonios o de autocronistas o como él me decía o sea bueno mira si tienes la suerte de estar en el búnker junto a Adolf Hitler en el momento en que se mola la cabeza con una cámara perfecto pero si no hay que dejar solo a los profesionales hay una idea de lo profesional porque aparte vos enseñás también ¿no? hace muchos talleres se puede enseñar hay una profesionalización hay que pasar por diferentes estadios o se puede nacer siendo un cronista genial hecho y derecho no sé yo no estudié nunca y nunca hice un taller pero yo no sé si me catalogaría a mí misma como nacer cronista o sea digo aprendí mucho en las redacciones aprendí de vos aprendí de Martín aprendí de Duarte Blaustein aprendí de Diego Gandolfo aprendí de Graciela Encina de Benete o sea aprendí de todo lo que había escrito aprendí de leído aprendí todo lo que había en el cine o sea digo era como muy me parece que a lo mejor lo que uno sí puede tener como cierta disposición a decodificar todas esas normaciones y a entender cómo se puede hacer eso trasladado a una crónica digamos o sea la produjo una vez yo había hecho una nota sobre Ted Turner en página 30 en los momentos en los que no había o sea en el año 93 y me habían encargado vos y Blaustein una nota sobre un perfil de Ted Turner y lo único que se podía hacer era como ir recorrer los archivos de los diarios y buscar la revista de cable o sea no había ninguna posibilidad en mi página 30 y además no se podía hasta llamar al extranjero ¿ya mejor eso? no no creo pero lo que digo es que me acuerdo que vos me dijiste que entregué la nota y por supuesto yo estaba aburridísima con la nota y la leíste y me dijiste mira se nota que te aburriste escribiéndola que no aprovechás el hecho de que te guste ir al cine te gustan las fotos y jugas con ese lenguaje no sé qué cuánto la verdad es que fue como a mí esa frase que por ahí una frase que vos ni te debes acordar de eso obviamente porque una cosa muy a mí me enseñó algo muy importante que es que todas las narraciones son narraciones o sea todos los lenguajes un lenguaje cinematográfico un lenguaje una edición de fotos una novela un cuento todo cuenta digamos y que en los textos de no ficción pueden entrar esas cosas pero yo aprendí de esas cosas no hice un taller yo creo que hay gente a la que le sirve que uno le organice un poco el pensamiento la manera que estudia letras incluso para tener un plan de lectura sobranizado yo creo que no te pueden enseñar a escribir pero sí te pueden enseñar a leer entonces un taller de crónica o de como quieras llamarlo ¿qué te enseña a ver? termina siendo un taller de lectura y de análisis de texto y de mucha práctica o sea como con no sé puedes dar una consigna determinada salgan a ver tal cosa y vuelvan y un día siguiente con tres mil caracteres sobre tal cosa y lo que puedes terminar haciendo me parece a mí es un trabajo como hacerlos como más conscientes de las debilidades y las fortalezas de los textos o sea a mí yo lo único que a mí me parece que uno puede lograr es eso como la conciencia del desastre y la búsqueda de una voz propia que me parece que es como digo para mí si no hay estilo así como si no hay historia o recorteo no hay historia no hay contenido sin estilo no me parece que no hay texto o sea incluso cuando es un estilo buscadamente desprolijo buscadamente desgañado y hay otros estilos con mucho más cuidado o sea me parece que eso si yo encuentro un libro de un autor que me gusta sin tapas y sin título y sin nada es muy probable que yo reconozca la voz de esa autor y a mí me encantaría pensar que uno bueno podría alguna vez terminar escribiendo algo así antes de la próxima pregunta voy a contar una pregunta muy breve de la que me enteré hace un par de días que me pareció realmente increíble que es un cronista un periodista un entrevistador que era muy 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 fan de John Applake super fanático super fanático su vida estaba marcada por John Applake como como escritor entonces finalmente llega la oportunidad de entrevistarlo de John Applake llega en el momento de su vida donde él se está divorciando y le está pasando horrible pero tiene que ir a verlo a John Applake porque es como su sueño realizado entonces quedan en un museo porque John Applake acaba de publicar un libro sobre sobre escritura y sobre pasearse por museos entonces quedan vamos a hacer una cosa otra que es que no es un museo caminemos juntos y te voy contando bueno hace todo el recorrido y en un momento John Applake se da vuelta y le dice estás mal ¿no? te está pasando algo algo complicado qué sé yo entonces el tipo este lo nombre no diré se le desarma y dice no es que me estoy divorciando que es una cosa horrible que me está pasando y me estoy pasando de espanto entonces John Applake le pone la mano en el hombro y le dice bueno yo también pasé por eso lo siento mucho y le se pasa un rato con él hablando de divorcio entonces para este tipo es un libro absoluto hablando de su divorcio y dándole consejos y sale de ahí como sobre los la alfombra mágica una epifanía y no puede creerlo y dice que era el tipo Applake etcétera etcétera al año siguiente Applake publica otro libro como era su costumbre publicaba libros todos los años entonces llama este hombre llama a la gente de Applake y le dice bueno quiero entrevistarlo a John realmente porque hemos super buena vibración entre nosotros quiero volver a entrevistarlo y la gente dice bueno no sé que se yo y dice no 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 pero es que quiero entrevistarlo realmente porque me entonces finalmente el tipo le dice ¿algún problema o algo? bueno la verdad es que John Applake no quiere verte nunca más en su vida entonces este hombre se queda completamente helado y entonces le dice ¿pero por qué? ¿qué pasó? y dice no te pusiste demasiado personal y demasiado sensible íntimo delante de él y se sintió completamente incómodo entonces me dijo que si alguna vez eventualmente vuelves a llamar preferiría no volver a hablar entonces este hombre se desarma se queda completamente fue de todos los consejos de Applake el abrazo la epifanía entonces horrible ¿no? entonces dice pero bueno ¿qué pasó? entonces el tipo le dice bueno he's old school es como de la vieja escuela entonces esta anécdota que me parece genial probablemente el tipo queda destrozado pero además el otro número que hay ninguno ninguno es genial lo primero que hace es volver a su casa y tiene todas las primeras secciones de Applake pero va y las vende se quiere quitar encima de don Applake y su vida porque se siente la gran ¿cómo era? Naipol y Perú también también aparte me parece mucho peor realmente y este no John se quedó un poco incómodo realmente no no estuvo bien lo que hiciste ¿no? pero me interesaba esto que por leyendo tus libros tus recopilaciones la impresión es que te interesan los periodistas los escritores como tema de hecho una cosa que también sobre la que me interesa preguntarte es incluso trabajas con escritores armando los libros a otros escritores que son muy extraños ¿por qué? no que los escritores se sientan en manos bueno los editores pero quiero decir los periodistas no 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 los periodistas pero quiero decir es como que estás escribiendo o terminando de escribir libros de otros a partir de piezas dispersas hasta un punto por verdad son libros ¿por qué no tienen prólogos duros esos libros? porque me suena que es como subestimar un poco a los lectores ¿no? pero no tendría que haber una entrevista a Alan Pauls no no tendría que haber una entrevista a Alan Pauls hecha por Baila Guerrero no hecha por Rodrigo Frezano no la autora del libro no debería no no sé a mí no me gustan los libros con mucha explicación me parece que los libros en este caso se explicaban un poco solos ¿no? era como tenían una contraportada clarísima era como no sé ¿es son interesantes los escritores? ¿realmente te parecen interesantes? ¿como frutos extraños historias sencillas o como quieras llamar? sí, sí a mí la gente dedicada a cuestiones que tengan que ver con la creatividad gente que está como siempre entregada a esa de hecho hay un libro que se llama Plano Americano que recoge todos los perfiles de escritores pintores etc y se iba a llamar pasó una cosa no sé me salvaron a tiempo yo le quería poner efectos colaterales y es un libro de Juan Villoro o efectos o efectos personales y es un libro de Juan Villoro qué vergüenza es un libro que además yo leí que creo que era el año 98 y le quería poner efectos personales precisamente porque yo siento que toda bueno un poco lo que dice Tomán Capote en música para Camarón yo no creo en esta figura del escritor torturado que se clava clavo que se sufre pero sí siento que hay como un grado de entrega de responsabilidad de la gente que está no sé de esa qué sé yo no sé Canor Parra o Kuitka o esa gente que está como otra vez porque no no hay mucha diferencia entre la vida y lo que hacen y a mí me interesa eso entender cuándo fue que hubo que empezó esa especie como de entrega el tema del surgimiento de la vocación yo voy a tratar de hacer esto y qué hubiera pasado si no hubiera qué clase de monstruo frustrado hubiera sido ese a lo mejor porque es una obsesión personal a mí me interesa y las en las por ejemplo el caso de Ingeniero Parra o de Kuitka o de lo que sea las cosas de leerlos los artículos antes de que salgan publicados se los piden antes a alguien o no mira no hago sí no bueno pero no de los que están en el libro creo que no a veces que lo piden pero no yo no los voy una sola vez me dio mucha pena no haberlo podido leer que es el caso de Homero de Alcina TVN que murió él me lo pidió o sea estaba muy grande ya muy mayor yo le hice una entrevista es el editor del segmento cultural del medio de Montevideo y yo era como le digo como casi una especie como de su discípula digamos en alguna forma otros de esos tipos a los que me le enseñan tres cosas por teléfono digamos y le hice una entrevista un perfil se había publicado en el malpensante el mismo día en que Homero se murió él me había pedido que se lo mostrara y yo lo miré burlona y le dije Homero no sería una discípula tuya o así como si te diera leer el texto y un poco bueno está bien muchacha y yo supongo que me lo pidió algo que suponía de alguna forma que no lo iba a poder leer pero no no porque digo o sea sería primero lo que uno escribe no es como lo que escribiría la novia la mamá la tía uno usualmente trata con gente adulta igual digo a mí no me gusta usar la palabra como ética ni nada porque uno se maneja con esas cosas como se maneja con el resto de la vida hay gente más y menos miserable no soy yo quien parece que yo soy menos miserable que otro no soy una de esas cosas pero no el texto no se lo muestra a nadie para ir terminando es como una especie de pequeñas perdón por ejemplo hay una fantasía porque habrá irías a cumplir una guerra te interesa cumplir una guerra no te interesa en absoluto no ahora no pero cuando vos eras mi jefe a mí me hubiera gustado que no se te manda no porque quisiera huir no 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 igual igual que página 30 página 30 a Kosovo era bastante era como Kosovo esa cosa ahí arriba era un poco desevado si estaba todo lleno de áfalo y se había un solo teléfono para 8 bancos y 8 eran hay otra cosa hay un libro que me parece realmente modélico que está en panoramas narrativas que también me enteré que optaste por estar en panoramas narrativas porque había un precedente para mí muy importante pero ese es el libro que iba a mencionar Lora que para mí es el secreto del low book ¿no? el de José Mitchell que ahí lo que lo que se cuenta realmente es la pérdida del don del cronista lo que ocurre cuando un cronista rompe una especie de pacto tácito tal vez con algo se convierte en suscriptado realmente porque finalmente José Mitchell se convierte en Jokula y que ya no puede escribir hay un miedo de eso al algún momento de despertarte y decir no se me va a ocurrir más nada no voy a ver nada nuevo nada me va a resultar interesante todo me va a parecer tonto o ya contado o ya visto o ya yo creo que esas son cosas que uno no confiesa en público por una cuestión super justiciosa pero si pienso como siempre va a haber más eso si lo pienso me parece que siempre yo soy una persona muy curiosa soy la típica persona que cuando veo la ventana abierta y una pareja discutiendo dentro de la casa la pasa 20 veces o sea soy horrible en ese sentido junto con una especie de afán chismoso absolutamente radical con una discreción absoluta o sea yo jamás sería capaz de ir a contar esa conversación a nadie si fuera gente que yo la conociera digamos si no conozco le cuento a todo el mundo pero la vez pasada estaba en Montevideo por ejemplo y había un cine completamente abandonado el invierno había una mujer sentada en las escalinatas del cine una chica joven muy linda con el teléfono celular y como esta cosa hemorragica que todo el mundo habla a sus cuitas en cualquier lado estaba peleando a los gritos con una persona no había ningún motivo para que yo me detuviera ni nada entonces lo que se me ocurrió fue sacar un plano a Montevideo que se me hizo completamente comprensible y ponerme como a 5 metros y tratar de escuchar todo mirando el mapa de Montevideo como si fuera no sé un cubo ese lugar que nunca había visto en mi vida para escuchar toda la conversación entonces supongo que esa especie como de la tens de curiosidad bestial no se va a acabar la curiosidad esa por ejemplo las entrevistas vas con las preguntas preparadas o vas más o menos en el aire o hay mucha documentación previa no hay ninguna pero a mí me pasa eso pero a mí me pasa eso yo quería leer a Susana Uri por ejemplo que es una periodista a mí me encanta que ella no prepara nada o sea deja que les creen y no hay miedo a las respuestas preparadas porque por ejemplo a mí me pasó la entrevista con la que más sufría en mi vida realmente fue una entrevista a Serrat que hice aquí apenas había venido a Barcelona pero preguntaba bueno Serrat ¿cómo estás? para la libertad sangro lucho perdido ¿y cómo se imagina el viejo? bueno a mí enterrarme junto al mar y echar a armar mi barca era como una especie como de robot automático que apretaba como botones y digo y ya está terminada su carrera bueno caminante no hay camino todo así imposible 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 entonces yo ya llegaba a que estemos como violentos de decirle bueno pero Serrat es muy infiel o sea fue pederazo y todo era ¿qué va a ser de ti lejos de casa? en Orihuela con pueblo y era tremendo entonces el pueblo blanco no 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 era tremendo 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 pero ¿cuántas veces lo viste hace rato? no una vez porque había que llegar hace rato claro había que era un tema pero era como hablar como una especie de holograma de programa claro de la princesa Leia y hay alguna especie de método para desactivar eso y no si o sea ver a la gente muchas veces lo que pasa es que ahí hay una cuestión digo si vos te puedes revisar los perfiles ese peso que yo hago yo no hay un perfil de Shakira no hay un perfil de Maradona pero no es una tentación el gran perfil diferente de Shakira sí le encantaría pero yo hasta que o sea para mí una condición básica es tener acceso porque si no pasa eso como vos decís o sea la tipa se sienta y te dice ¿qué tal? bueno mi perfume no sé qué cuánto y tiene herpes mi disco no sé qué y no sé viste eso el hecho de ver a una persona muchas veces incluso sin entrevista en la popularidad lo bueno de hacer un perfil es quedarse callado y mirar al otro haciendo sus cosas digamos o sea cantando maltratando a sus éxitos o tratándolo bien el perfil de Fran Sinatra que no le da la entrevista pero pide quedarse que ya va a Fran Sinatra no está resfriado nunca le dan entrevistas a Fran Sinatra de Italia se hace un muy buen perfil de Fran Sinatra rodeándolo digamos a través de testimonios de otros y de la observación entonces me parece que eso pasa esta cosa que dice bueno se pone en pasé a mí me ha pasado pero incluso con entrevistados a los que he visto con la entrevista pero es como Focuil por ejemplo con todo lo ocurrente que podía llegar a ser no deja de ser también una máquina de lanzar esloganes y de debutantes digamos que es un cerrar de otros signos pero ¿se activa eso? o Nicanor Parra que también digamos Nicanor Parra ¿se puede desactivar hasta un punto? yo siempre creo que uno tiene que tener la sensación de que lo sabe todo pero saber que no lo sabe todo en el fondo o sea me parece que lo que basta para ponerse a escribir es como lo que uno tiene que lograr es como la sensación de que lo sabe todo pero también me parece que estamos por ahí en nuestros periodistas muy habituados a esta cosa de decir uy yo hice un plomo porque no habla o uy el otro repite todo el tiempo las mismas cosas y me parece que empecé pasando cosas que primero es preguntarse cuál es el problema de que un entrevistado que no habla en la vida cotidiana no hable con un periodista o sea en realidad nos estaríamos como casi forzando a hacer algo que el tipo no hace entonces lo que yo diría es bueno me quedo con Messi y me ponele y que me permita verlo en acción y no le hago una sola pregunta es como y por otra parte también está la cosa que no hay nadie que repita Dulce vos estás con ese tipo a lo largo de ponele no sé una semana dos semanas tres semanas un mes y haces diez entrevistas o lo acompañaste haces una entrevista lo acompañaste a diez lugares nadie resiste una mirada así impostándose todo el tiempo y repitiendo un hombre me salía hierba lucía que va a ser de ti y bueno puede pasar por supuesto pero es una cosa si puede ser puede ser no en general es un tipo que están también como tan rodeados tan rodeados de como es para formar la prensa y eso son como para terminar yo y después si quieren hacer una pregunta una es soy aguario no son mil milagres en absoluto pero puede que encarpeta encarpeta cuáles si hay asignaturas o próximos proyectos y uno que me interesa es si una vez recorrido el mundo y habiendo agotado ciertos temas está en un futuro próximo cercano o muy lejano la idea de Leila Guerriero escribiendo un libro sobre Leila Guerriero en plan John Didion por ejemplo es una tentación o algo que no harías nunca ¿podés asegurar que no harías no ni tampoco yo nunca digo que no voy a escribir ficción se lo digo como que no estoy interesada ahora y la verdad es que yo soy una persona bastante como escriba y discreta y no me gusta escribir a mí misma más que digo algunas cositas pero y cosas de opinión y bueno un libro como los de John Didion sobre su marido me encantan ¿te parecen buenos? el segundo no me gustó tanto Noches Azules Noches Azules el primero el año del pensamiento mágico me pareció maravilloso y esa vez es una gran cronista y no en ningún momento lo harías no te digo que sea el mismo caso dentro de 20 años cuando tenga no sé algo interesante para contar pero no sé por suerte no sé la historia de John Didion es horrorosa entonces supongo que también es una forma como de hacer un poco de catarsis pero un libro así como autorreferencial también me pregunto como a quién me importa mi vida o sea yo siempre siento que la historia de los demás es mucho más interesante que la mía digo hablo a Castilla ahora porque preguntaste y si no yo usualmente hablo muy poquitos así que ya me callo me dice que hablando de callarse me dice que tenemos que no que terminar hay que tomar el vino y de ahí la guerrero va a pasear para tener una problemática gracias 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 gracias